El gobierno central a través del Ministerio de Salud inauguró la sala de autometría ubicada en el Hospital San Juan de Dios de Estelí, esto con el objetivo de mejorar la atención a los pacientes con problemas auditivos. Cabe señalar que los equipos fueron donados por el organismo estadounidense MyFlowers. Bajo la orientación del comandante Daniel y el comandante Rosario, trabajar en función de crear centros regionales de atención. Entonces en coordinación con el Ministerio de Salud central, en coordinación con la brigada de MyFlowers, que ellos se encargan de venir a Nicaragua a hacer cirugías de oído y todo ese tipo de procesos, hacer la construcción de la clínica. Nosotros empezamos hace unos cuatro meses aproximadamente el proceso de construcción del espacio, la definición. Esta es una clínica que se va a poder hacer audiometrías y hacer la atención integral de los problemas de otorrinolaringología, que es el problema de oídos, nariz y garganta. Aquí esta es una clínica que va a tener la capacidad de hacer las audiometrías. Tiene una cabina a prueba de sonido con un equipo que permite determinar la deficiencia auditiva que tiene la persona. Entonces darse cuenta qué tipo de pérdida hay y por lo tanto qué tipo de mejora se puede hacer. Se va a necesitar un audífono, va a necesitar otro tipo de aparato. En nuestro país solo existen tres salas de audiometría. Por tal razón las consultas serán abiertas al público en general y según el Ministerio de Salud se brindará una mejor atención. Es la atención en otorrino completa como se ha venido haciendo en el hospital en el último año que ya lo ha estado haciendo la doctora Sánchez y solamente a continuarla con quizás un poco de mejor equipo del que teníamos. ¿Con qué equipo están contando actualmente? La verdad que hasta el momento teníamos un equipo muy, pero muy contado hasta con los dedos de las manos, ¿verdad? Quizás ahorita pues continuemos un poquito de tiempo más con eso mismo y con la ayuda de Mayflower pues vayamos aumentando un poco más pues lo que tenemos. Se les daba la atención, pero solamente la consulta, porque el hecho de hacer audiometrías no estaba dentro del Ministerio de Salud, por lo menos en este hospital. En la actualidad no se mandaban para Managua o para otra unidad. El audiómetro es un aparato que sirve para medir los niveles de déficit auditivos que tienen las personas. Con el audiómetro se determina si un paciente es sordo o si tiene deficiencias patológicas en el sistema auditivo. Está ubicado en una pequeña sala totalmente segura y sellada con la finalidad de evitar que entre ruido alguno. Con imágenes de Uriel López, para Todos Noticias, les informó Huascarirías.